GVTV en Marefm 99.7 y Marefm.com Seguimos contigo y cuando digo que nos puedes ver es que lo puedes hacer no nada más escucharnos a través del 99.7 Sintonizanos en Marefm.com y estamos transmitiendo de manera simultánea para que puedas ver todos los detalles de las notas y los acontecimientos sociales del puerto de Veracruz Y bueno pues quien hace poco también lució muy muy contenta y feliz fue Tita Ayot de Allí Estarán Quien pronto bueno pues tendrá a Elías su segundo bebé y está feliz y muy muy contenta de haberse rodeado de todas sus amigas quienes estuvieron presentes ya que le organizaron un baby shower Y déjenme decirles que su suegra se lució porque realmente el lugar lucía divino y bueno pues Tita también lucía muy 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 guapa Esto de la maternidad se ve que le sienta muy bien Desde aquí le mandamos un saludo a Alma Rosa Mosqueda quien fue la organizadora y la que realmente se sacó un 10 Acompáñenme para ver cómo estuvo este evento a través de Marefm.com 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.